Bueno pues, hola mis pequeñas y dulces gominolas. Hoy volvemos con otro capítulo del Dead Nation en dificultad normal. Esta vez en Parque Zorro y como no, con Pirateador de Play Free 3, por favor, like y suscríbete. No se ha notado nada. Nada, nada, nada. La comisaría estaba desplazada. Como si alguien no me ha dado su último stand ahí. No puedo. Así no se puede trabajar. La partida la creo yo, ¿no? Y a mí me tocó el tío. Pero si la creas tú, ¿qué me tocó? ¿A mí la tía? Sí. No. Sería divertido. Sería algo nuevo, interesante. Perdón, me he conseguido todo. Ay, que puedo comprar cosillas. Mira la de fuego. Y el cóctel molotov. Qué pila de cosas. ¿Cómo se nota que va a ser chumis? Joder, Elena. No, no, no empieces pensando así porque va muy mal. Y yo, ah, un cóctel monotov. No puedo comprar objetos. Vaya, justo. Bueno, pues yo me las estoy comprando ahí todas. ¿Sabes? El rifle acabo de mejorar toda la potencia y todo el cargado. Ahí, porque sí. Porque me da la gana. Ha puesto dinero. Dinero. Sí, no se hace falta. Dale. Dios, gracias. No, 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 no. ¡Uber! ¡Uber! Espera, ¿dónde estoy? ¡Mierda de puntería! ¡Ay, qué asco! Sí, hay que calcular muy bien, eh. ¿Ya has visto? Paso y lleno. ¡Vamos a las turnas! ¡Eh! Se me ha ido. ¿No? ¡Ya! ¡Corre! Nos hacemos una bola en el calo de YouTube. Oye, no te digo nada, pero ¿te has fijado en mi vida? ¡Ahí va! Espera, por aquí tiene que haber un dilapati. A ver, ven. Vale. Claro. Creo que no... Espera, no lo cojas. Era dinero. Cogí dinero. Era dinero. Sí, si cogí algo, cogí dinero. ¡Eh! Aquí hay un sitio, aquí hay un sitio. Sí. Bueno, aparte de dinero, porque yo ya lo tengo. Pero si no, tocaría... Tocaría armaduras. Tal vez que se haces una cosa de esas por primera vez. Tocaría armaduras. Por aquí hay... Por aquí hay... El amiguyo... Muchos amiguitos. No me vengas a venderme seguro, que no quiero. Son los testigos de Cuba. Tienes munición, la has cogido tuyo, ¿no? Ah, que era para mí la munición. Y para ti... No. No. Los que gritan, los que gritan. A corren. Son apesidosos. No, ya me acordé. Estos gritaban en el... Ay, que estoy en el camino. Se ha pasado lo mismo que a mí. Hay que gritar otra vez. Hay que... Hay que... Hay que... Qué chato. Más doble. Por lo menos... Hay que friñar igual me. Ay, vos fijo el bocifino, me lo voy a perder la mano. Ademas. Vale, figos. De vida. ¡Hala malos! Es que mal. ¡Oh! La mierda, he vuelto a apuntar, ¿qué es eso? Joder, mi cometería estaba, tengo que preparar Barril explosivo Mucha fruta Vale, está Está bien jodida la vida ¿Vean todos los que hay aquí? Vale, si quieres matarlo desde aquí ¿Garramos trabajo para después? Sí, bueno, pero no trabajo, no creo, porque estarán desde que grita y vendrá Ay, nos hemos metido en un sitio muy malo Si No por ahí No gripe No No Joder, yo quería dinero He echado ahí una vengalita Ahí está Estas son las veces en mi pueblo Todo fue No Espera que me traba Por mi Dios No ¿Nada? Por arriba No hay nada, bueno, bueno Tengo un mojito por aquí Vale, ya Eh, dinero Espera, ahora no, ahora no No, dale tú Si yo no sé Ahora no Ya está A ver, a ver Vamos a ver Ah, mira Mierda Eh, otra vez Y nada Dejame 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 Ay, pero estoy viendo el chungo Voy a tirar una vez por ahí Yo también lo veo el chungo, pero por ti eh O sea, ahí estoy mal, pero no tanto Bueno, ya estamos casi iguales eh ¿Vamos a mirar por ahí o qué? Si Te ha subido un poco la vida Buah Ahora que lo ve mal lo veo yo Eh, mira, dinero Ay, que cosas más extrañas Joder, como Como Jaime Jaime, le está gustando Al cerdo Vale, ya está Vale, ya está Eh, ha entrado, ha entrado ¿Había entrado uno? Eh, bueno pues No sé qué hacer La verdad Ante munición Plan secundarias Granada Mina Cortes monotope Cortes monotope No, de momento la mira no Eh, la granada Y ya está Pues he comprado todo de tirar Te espero O Sí No, ya está, también De comprar Ay, se nos mejoró la vida Menos Menos mal Madre mía No es Tiene un paciente No, no pase Tiene un paciente No te he matado No, maldito No, no te he matado No, maldito Ahí, el que grita, el que grita, el que grita Vamos ahí Vamos ahí Vamos a salir Tienen celos, es un militario A ver, la muerte a mi Eh, no, una estatua con un tío lamentándose Nada Nada, hay un tío ahí Ya está Buah Qué mal estoy pasando Aquí un vehículo Ya estoy atrapado Eh, no te acerques Ahí Que me he liao Me he liao Por tanto escapito Hay otro Está ahí escondidísimo, eh Mira, 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 mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve, mira como se mueve Ah, que hay que bajar por allá Ah, mira, si hay para... Para eso Sí, no dispares todavía Va a hacer falta, va a hacer falta Ya Me ha... Creo que... Creo que me ha... Estar al botón Estar al botón y salir todos, eh Parada Sobre Boomer Boomer Lo hago ahí Y mierda Vale, reviento Un extraño Alejale, alejale Bueno, hay que estar ahí Oh, está ahí Ahí está, ahí está Ya te disto, está ahí Mira, munición Que bro Dale otra vez Mira, llevo celos aquí Ya vienen muchos, no, vengala y hago un fuerte Ya me la he comido entero No, no, no... Tengo un grupo de... Sacame ¡Fortir! Perfecto, perfecto, perfecto Ahí atrás, cuenta abierta Punto de encontreado, esa no me gusta nada Es que... LOL, LOL He hecho una? No sé si es que tiene problemas mentales, no? Un lado escorrido y esos se han quedado empanados Vamos, a ver, no hay nada Aquí nada, por ahí arriba Dinero Vale Nada de haber visto algo por aquí Ahí está Vale Nada más, nada más Pues bien Esfala, esfala Esfala Bueno Bueno, pues aquí Vamos a ver con esto Vale, ya tengo un máximo en inventario Me he cargado de momento, no? Pro bengala Granada Cargador no Velocidad tampoco Cargador no Velocidad tampoco Vale Ya estoy ¿Ya está? ¿Ya está? Vale 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 Buah Que mal lo veo Eh, 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 vaya Ay, que bien Que no Que no quiere una biblioteca No quiere un seguro Dejadme Dejadme Son los testigos de soldad Estas vengando los testigos Estas vengando los testigos Ya Hay que ir para abajo Pero vamos a ir para arriba Porque somos guayas Hay uno, hay uno escondido Está bien Has cogido puntuación, Annie Eh, es que... Justo ha cambiado Yo que lo iba a hacer bien Verá Ah, si es verdad ¿Te acuerdas? Cuando bajemos eso Si, así podemos relojar Una triple baja No te muevas Triple baja Doble baja Un fallo A ver... No traigo No! Si, que coger FG ammo ¿Me entiendes? Yo para que quiero munición Si no he gastado Gua Mola, la musiquita Ni no, ni no, ni no, ni Ni no, ni Ni no, ni Oh no, aguantamos ALEJAR Tu me dijo spamme luego en el cartón Me quedo para atrás ¿Plas? Ahí viene No, no Es caro Oh, ¿tú crees que podemos? Aguantamos, aguantamos 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 ¿Hay algo por las esquinas? No, no veo nada Me voy a tirar el golpe Hay aquí uno ¿Dónde estoy yo? Ay, perdona, perdona ¿Dónde está? ¡No! ¡Aquí! ¡Boomer! ¡Ay! No puedo correr, estoy lanzada ¡Boomer! 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 ¡Corre! ¡Noooo! ¡No! ¡Te has tragado! ¡Te has tragado la explosión entera! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No puedo ser! He tirado ahí una vez más mala como el segundo Lo estoy viendo mal Lo estoy viendo mal Oh, gracias Lo estoy viendo muy mal, ¿eh? Pero... A ver cuando sucedería, ¿no? ¡Otro Boomer! ¡Eléjate! ¡Eléjate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta está cerca! Ya está, de bien Ahí vamos ¡Punto de control! ¡A ver eso no es bueno! ¡A ver eso no es bueno! Casi, ¿eh? ¡Casi! ¡Ay! ¡Mira! ¡Que tengo toda la vida! Eh... ¡Oh! Tiene que ir al pasar el segundo de control Tiene que ir al pasar el segundo de control Eh... Puede estar una vengalita ahí No tiene que ni pintar No tiene que ni pintar No tiene que ser un error ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡No! 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 Es que... Empieza... ¡Que yo subí a la escoba! ¡Que puta madre! Y luego dice... Y empiezan a hacer el trancelismo Dice... ¡Cuántas cosas! ¡Barrería! Quedan todavía ¡Et лет ثantes! ¡Pe-cie-t выход! ¡Dearentemente! ¡Ah! ¡Duces tienes que endurecer! ¡ Change and nuevas! ¡Sí! ¡ HU Не HEY! ¡ielle cuerda nena es! No sé qué voy a comprar si tengo 15 solo! Es que quince no me dan ni para pagar un chicle a plazos Que va a ser buena Vale, está Quédate, quédate, quédate Ay, no me... Vale, igual que nada, quédate lo mucho de lo que quédate Vamos a matar Vale, se nota muchísimo la dificultad, eh Nos bajan la vida, acaban dos, tías Ah, ¿te acuerdas? Es que te tienes Es un diario Me vuelvo loca, fuera Me vuelvo loco, me vuelvo loco Te loco Te loco Hay que escuchar Ahí está, ahí está Te he vuelto loco Coge... Ah... Ahí hay vida Dime, tú, 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 que estás peor ¿Yo? No me falta Que aún así tienes un poquito menos Más o menos ¿Pasamos? Ya Buah, qué mal Dime Delancia de mi Oye Ahí Joder Está loca Esta me toca Cone vida Esta Cone vida No, 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 ¡me quemo, me quemo! ay que locura madre de dios voy a armar un tic en el dedo me quemas ay no mis finas métete ahí qué bueno cuida con ese cuida con ese no tienes ni vida ni vida si yo soy inmortal misatchitos no 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 ¡No, no, no! ¡Cuchillo! Se le se me ha grabado el cuchillo Está encendido ¡Casi me cremo! ¡A por él, a por él! ¡Cuchillo! 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 ¡Oye, se acabó! ¡Sí! Se acabó Esperemos que os lo hayáis pasado bien Me gusta Y suscribiros Y...y... Y...y...lo... ...y todo es pa... Esta la risa ¡Gracias!